Hola, bienvenidos a Revelando el Velo. Hoy vamos a ejemplificar algo que hemos comentado en otros informes con respecto a las historias mitológicas. En general, se tiene la idea de que los mitos fueron compuestos por gentes primitivas y fantasiosas. Pero en su mayoría fueron ideados por eruditos, muchas veces las grandes mentes de su tiempo. En la antigua Grecia, porque tiene que ver con nuestro tema de hoy, los eruditos podían llegar a ser al mismo tiempo filósofos, matemáticos, geómetras, físicos, ingenieros, médicos, astrónomos y hasta músicos. Por supuesto que en algunos campos eran más hábiles que en otros, pero en general casi todos eran polímatas. Y además de esto, mayormente eran iniciados en alguna escuela esotérica, como los misterios eleusinos, los misterios de Samotrasia, la hermandad pitagórica, los órficos, los dionisíacos, etc. E, independientemente de la escuela, todos seguían una regla básica, nunca revelar a los no iniciados los arcanos. Y por esto les dieron a los mitos distintos niveles de interpretación. Aclarando que esto se extiende a todas las culturas clásicas. Hoy solo tomamos un ejemplo en particular. La primera capa de comprensión de los mitos antiguos es la lectura plana. Leyendas de fantasía donde el conocimiento se transmitía al lector o al escucha de manera superficial. Esa era la manera en la que las percibían las masas. El segundo nivel de lectura ya incluía una interpretación avanzada, que exigía no solo el esfuerzo intelectual, sino también un conocimiento previo de elementos, que permitía la comprensión de metáforas y alegorías esotéricas. Estas podían ser de carácter filosófico, místico, psicológico y, como vamos a ver, hasta astrológico. Este nivel de lectura es, justamente, el que vamos a intentar desarrollar hoy. Y luego existía un tercer nivel, que incluía los misterios mayores, mucho más complejos, que surgían de la evolución y la complexión conceptual de las ideas del segundo nivel, y que hasta el día de hoy continúan siendo secretos, por lo cual no se sabe si se han perdido o no. Al respecto, los expertos en historia del esoterismo suelen decir que mucho se ha diluido, mucho se ha reinterpretado, pero que poco se ha perdido. En la historia mitológica de hoy, los doce trabajos de Heracles, Hércules para los romanos y como es conocido en general, son una serie de episodios arcaicos relacionados con la redención llevada a cabo por el héroe griego. Se cree que fueron compuestos de forma individual y, posteriormente, se conectaron en una narración continua. Existen contradicciones en cuanto a la fecha de fijación del canon de los doce trabajos, como también a su orden e, inclusive, existen variaciones. Pero los griegos atribuyeron la primera versión canónica unificada de los doce trabajos a un poema épico escrito por Pisandro en el siglo VII a.C., la Heráclida. Es en esta versión la más antigua en la que vamos a basar nuestro análisis, considerando también algunos comentarios e interpretaciones de Hesiodo en su Teogonía, de Eurípides en su texto Heracles y de Apolodoro en el segundo tomo de su obra Biblioteca. Hércules era el hijo de una aventura de Zeus con la reina humana Alcmena, por lo cual, antes de comenzar, ya nos encontramos con un modelo arquetípico bastante conocido, el hijo del dios supremo y una mujer mortal, lo cual, tácitamente, vincula su aventura con una empresa cósmica. A través de su historia va a representar, a forma de guía ejemplar, el papel del aspirante en el sendero a la apoteosis. La apoteosis para los griegos era la deificación, cuando alguien alcanzaba tal grado de virtud que se transformaba en un ser divino. El concepto de apoteosis se hace popular en Grecia por la hermandad pitagórica, quienes, a su vez, la toman de los caldeos. Los caldeos son sinónimo de astrología, y por eso es que los escritores clásicos han interpretado sin vacilar el mito de Hércules como la representación del curso del sol a través de los doce signos del zodíaco. La diosa Hera estaba enojada con su esposo Zeus por este hijo ilegítimo suyo, pero como no podía hacer nada contra Zeus, puso su mirada sobre Hércules y lo volvió loco. En este ataque de locura provocado por Hera, Hércules asesinó a su esposa e hijos. Y acá hacemos una pausa para remarcar algo que suele pasar desapercibido, el aspecto simbólico de que el periplo del héroe comienza cuando la diosa quiebra su psique, como también es muy peculiar que Heracles en griego significa gloria de Hera. Cuando recupera la cordura y se entera de la barbaridad que había hecho, no encuentra consuelo por sus acciones. Entonces viaja al templo de Apolo en Delfos para preguntar al oráculo cómo podía llevar a cabo su redención. Ahí la pitoniza le dijo que los dioses habían decretado que debía ponerse durante doce años al servicio de Euristeo, el rey de Argólida que gobernaba en la ciudad de Tirinto y que debía realizar cualquier tarea que éste le encargara. Si lo conseguía, lograría la redención y sería recompensado con la inmortalidad. Ahora bien, el rey Euristeo, influido por Hera, le encomendaría a Hércules trabajos imposibles esperando que fracasara. Antes de analizar las tareas, me gustaría avisar que no vamos a comentar la historia detallada de cada una, porque la verdad que son bastante largas. Nos vamos a concentrar en sus partes más simbólicas para tratar de interpretar su significado oculto. Las tareas fueron las siguientes, y repito, siguiendo el orden de la Heráclida del 700 a.C. Matar al león de Nemea, matar a la hidra de Lerna, capturar vivo al jabalí de Erimanto, capturar a la sierva de Serinia, expulsar las aves del Estínfalo, domar al toro de Creta, limpiar los establos de Augías, robar las yeguas de Diómedes, robar el cinturón de Hipólita, robar el ganado de Gerión, robar las manzanas doradas del jardín de las Espérides, y raptar a Cerbero, el perro del dios Hades que hacía guardia en la puerta del inframundo. La primer labor, matar al león de Nemea, es quizás la más popular. Euristeo le ordena matar a un león monstruoso que acechaba en el campo. Así Hércules lo percibió en círculos, un dato no menor, y lo arrinconó en una caverna. Al descubrir que tenía dos aberturas, bloqueó una y entró por la otra. Ya en la oscuridad de la cueva, como la piel del león era invulnerable a las armas físicas, lo estranguló con sus propias manos. En la antigüedad, este trabajo se conectaba al signo de Leo, y en su aspecto simbólico esotérico, al individuo consciente de sí mismo. El león de Nemea es la personalidad dominante. Una personalidad evolucionada nace del dominio del campo mental, tiene emociones controladas, es segura de sí misma, y es consciente de su entorno. En la oscuridad de la caverna, o sea, en el plano interno, se mata a la bestia con las manos desnudas. El héroe, mediante su fuerza, la voluntad y el autoconocimiento, somete a la personalidad dominante, a la máscara. Pero cuidado, la acepta y la comprende, porque Hércules de ahora en más usará la piel del león de Nemea como armadura. Pero ahora, ya no se identifica con ella, sino con algo superior, es el reconocimiento de un todo. Es un dato muy importante, que desde la antigüedad, el signo zodiacal de Leo se considera regido por el sol. En su segunda tarea, Hércules fue enviado a destruir a la Hidra, una bestia de nueve cabezas que habitaba en los pantanos de Lerna. Cuando una cabeza era cortada, dos crecían. El héroe entonces consiguió matarla cortando las cabezas, mientras su sobrino Yolao impedía que se reprodujesen, quemando con brasas las heridas de las decapitaciones. En este caso, la Hidra representaba todos los principales males. Cada una de las nueve cabezas hacía referencia a distintos problemas que deben superarse. Los apetitos, los miedos, los odios, las pasiones, el deseo de poder, los vicios de la mente, el orgullo, la crueldad y última y no menos importante, la envidia. En consecuencia, el héroe necesita decapitarlos, o sea, matar esos deseos y quemarlos con fuego, o sea, purificarlos, acción que en conjunto es un símbolo de catarsis. Si bien Hércules contó con la ayuda de Yolao, la Hidra recibió la ayuda de Carcinos, un cangrejo gigante que vivía en el pantano de Lerna. Al ser derrotado también por Hércules, Hera lo puso en el cielo como una constelación, como la constelación de Cáncer. A pesar de esto, las reinterpretaciones modernas suelen adjudicarle a esta tarea el signo de Escorpio. La tercera prueba enfrentó a Hércules con un enorme jabalí que vivía en los bosques de Erimanto. En el camino pasó a visitar a dos amigos, los centauros Folo y Quirón. Quirón, como muchos de ustedes saben, era una criatura mitológica muy especial. No solo era hijo del titán Crono y nieto de Urano, sino que su sabiduría le había valido ser descrito en distintos mitos como el tutor de Aquiles, Jasón, Ajax y Aristeo. De hecho, Hércules había visitado a Quirón para obtener consejos sobre cómo atrapar al jabalí. El sabio centauro le dijo que para conseguir capturarlo vivo debía hacerlo huir hacia un terreno cubierto de nieve, causando que con esto la bestia se cansara. Esto fue lo que hizo Hércules y gracias a eso atrapó a la bestia y la llevó sobre sus hombros ante Euristeo. Esta fue una prueba de amistad y sabiduría, que por lo tanto simboliza elevarse más allá de los intereses personales para conseguir un bien mayor, para el desarrollo de lo colectivo. El jabalí erimantio simboliza los intereses personales. Es por ellos que la persona se vuelve agresiva e individualista, en este caso como un jabalí. Esta tarea se relaciona en la astrología esotérica con Libra por ser una lección de equilibrio y juicio. El cuarto trabajo del héroe era capturar a la sierva de Serinia. Esta sierva que habitaba en Henoe tenía la cornamenta de oro y era tan rápida que incluso las flechas no podían alcanzarla. Este animal estaba consagrado a Artemisa por lo que matarla o incluso derramar una sola gota de sangre le tendría que hacer rendir cuentas. Entonces Hércules debido a la velocidad de la sierva tuvo que perseguirla día y noche durante un año hasta que en el país de los hiperborios la sierva paró a tomar agua y ahí pudo capturarla. Pero este episodio tiene una segunda parte porque cuando atravesaba Arcadia con su presa se encontró con Artemisa y Apolo. Ambas divinidades quisieron quitarle el animal y lo acusaron de profano. Hércules se defendió diciendo que solo cumplía órdenes de Euristeo y que estaba obligado a hacerlo por voluntad del propio Zeus. Como tenía razón y eran órdenes de Euristeo que al final de cuentas también estaba al servicio de Hera los dioses tuvieron que dejarlo pasar y continuar su camino. Distintos mitólogos interpretan que los cuernos de oro y por lo tanto el animal simbolizaban un conocimiento superior salvaje e inalcanzable pero que finalmente es capturado por Hércules. En los misterios antiguos este tipo de conocimientos de carácter espiritual siempre son presentados como un elemento liberador. La persona es liberada de sus cadenas y ahora es capaz de usar su ego de una manera honorable y alcanzar la pureza espiritual. siempre suele remarcarse como en el caso de la Gnosis por ejemplo que este no es un conocimiento intelectual sino una forma superior de conocimiento quizás más cercana a la intuición o el instinto para intentar explicarlo con palabras. Es por eso que se puede interpretar que este trabajo trata sobre dos estados de conciencia instinto e intuición. Esta tarea se suele identificar con el signo de cáncer cuyo regente es la luna curiosamente muy ligada a la intuición y el instinto se considera también que estos son muy fuertes en los animales que también pertenecen al ámbito lunar la intuición es repentina y veloz como la sierva de Serinia y por su parte Artemisa también es una diosa lunar y su versión romana Diana solía ser representada junto a la sierva. Para su quinta tarea Hércules recibe la orden de Euristeo de expulsar del lago Estínfalo una zona pantanosa a las peligrosas aves que vivían ahí. Estas eran unas monstruosas aves carnívoras con picos garras y plumas de bronce que atacaban con frecuencia a los campesinos y al ganado. Hércules no encontraba forma de conseguirlo porque no podía entrar en el pantano para llegar a los nidos de las aves porque el suelo de la ciénaga no soportaba su peso pero la diosa Atenea le regaló unos simbales mágicos con la propiedad de causar un sonido estremecedor y luego el silencio absoluto y haciéndolo sonar consiguió asustar a las aves cuando éstas levantaron vuelo muchas de ellas fueron muertas a flechazos las sobrevivientes espantadas huyeron hacia la isla de Areteas y jamás volvieron al Estínfalo que sin los grasnidos de estas bestias quedó sumido en el más profundo silencio este trabajo es interpretado como el control del habla a través del control del pensamiento en los misterios antiguos los candidatos guardaban silencio hasta que entendían el discurso correcto el héroe que transita el camino sabe cuando es necesario el ruido y cuando es necesario el silencio cuando apunta sus flechas siempre da en el blanco y es así que sus palabras tienen el efecto necesario este capítulo se relaciona con el signo de Sagitario Sagitario es el centauro arquero mitad hombre mitad caballo es sabido que el caballo blanco se considera tradicionalmente un transporte divino el sexto trabajo de nuestro héroe fue domar al toro de Creta este era un toro milagroso salido del mar que el rey Minos de Creta prometió dar en ofrenda a Poseidón sin embargo cuando Minos se percató de la belleza del toro se negó a sacrificarlo y trató de engañar al dios del mar ofreciéndole otro toro por supuesto Poseidón se dio cuenta del engaño e hizo que la reina Pacifae la esposa de Minos se enamorara del animal y concibiera con él un hijo híbrido el Minotauro lo cual conecta esta historia con el mito de Teseo después de recibir el encargo Hércules viajó a Creta y lo buscó por toda la isla cuando lo encontró se montó sobre su espalda y lo dirigió hacia el mar donde le sería más fácil domarlo mientras cabalgaba sobre el toro a través de las aguas las siete hermanas de las Pleiades cantaron a su alrededor para apaciguarlo los mitógrafos antiguos pronto identificaron el toro con el signo de Tauro y en la Alejandría helenística se interpretó que esta tarea Mercedatauro hablaba de la potencia del deseo para ellos el concepto de Tauro incluía la comprensión correcta de la ley de atracción la atracción que une lo masculino y lo femenino y la atracción que atrae al espíritu a encarnar esto posiblemente por el regente de Tauro Venus o Afrodita que personifica el amor terrenal y el celestial y por este último la aspiración espiritual lo cual define a una potencia que guía a la armonía a la unidad a la hierogamia entonces en el mito domar al toro significa la maestría en la comprensión y el control tanto en la atracción celestial como en el deseo carnal en este caso Hércules devuelve el toro del deseo al templo la séptima prueba de Hércules fue limpiar los establos del rey Augías en un solo día este encargo pretendía ser imposible por un lado y humillante al mismo tiempo porque las mil vacas divinas que vivían ahí eran inmortales y se había acumulado su porquería durante más de 30 años sin embargo Hércules logró desviar los ríos Alfeo y Peneo y hacer que su cauce atravesara el establo y lavara la suciedad el establo de Augías simboliza la corrupción y el abandono según varios mitólogos no solo de forma individual sino que también se puede aplicar a lo colectivo como podría ser la corrupción política que durante siglos abusa de su poder llevando a la explotación humana y a la degradación de los valores de la sociedad a su vez los ríos que Hércules usa para limpiar los establos introducen el simbolismo del elemento agua con su característica habilidad de limpieza también es interesante que el agua en los misterios antiguos solía utilizarse para simbolizar el alma el agua lavará las impurezas espirituales y mentales dando un resultado que coincide en distintas interpretaciones el despertar de la conciencia humana astrológicamente esta tarea se ligó al signo de acuario tales de Mileto considerado el primer filósofo de la tradición griega solía decir que el elemento agua era la base principal de la creación o la fuente primigenia de la vida la octava tarea del héroe fue robar las yeguas de Diómedes en esta tarea se cuenta como Diómedes el cruel hijo de Ares y rey de Tracia solía alimentar a sus yeguas con carne humana Euristeo se sintió horrorizado por esto y mandó a Hércules para que lo detuviera el héroe venció a Diómenes en un enfrentamiento y para domar a los caballos despedazó el cuerpo de su amo y se los dio para que lo devoraran una vez saciada su hambre Heracles pudo atar a las yeguas y conducirlas ante Euristeo quien se las regaló a Hera ahora bien se considera que las yeguas representan el efecto destructivo de una mente desenfrenada la fase mental que da a luz ideas y conceptos a la creación y por eso se habla de yeguas si es soltada al mundo sin guía ni control conduce a acciones equívocas y desastres finalmente terminan devorando a su propio dueño sobre esta historia no hay una conexión zodiacal antigua pero esotéricamente se suele identificar con Aries el signo que comienza el ciclo zodiacal o sea el impulso de crear esto parece bastante adecuado ya que en la melotesia griega Aries gobernaba sobre la cabeza y también porque su planeta regente tradicional es Marte es decir Ares el padre de Diómedes Aries era interpretado como un potente signo mental y su ubicación como primer símbolo del ciclo zodiacal indicaba la creencia de que todo se origina en el plano mental para su novena tarea algo agridulce Euristeo le encarga a Hércules que viaje a Oriente a Temisira la misión consiste en traer el cinturón de Hipólita la reina de las Amazonas para regalárselo a su hija así es que el héroe se embarca con un grupo de compañeros y durante el viaje surgen distintas aventuras que hoy vamos a pasar de largo al llegar encuentran que en un principio Hipólita conoce sus hazañas y sus razones así que está dispuesta a entregarle su cinturón pero Hera viendo que todo resultaba demasiado fácil toma la apariencia de una amazona y hace correr el rumor de que Hércules quería raptar a la reina de la confusión se pasa al enfrentamiento y finalmente las amazonas salen derrotadas y la reina muere Hércules tomó el cinturón y regresó con Euristeo las interpretaciones sobre esta tarea ya desde tiempos antiguos han sido muy variadas pero hay algunos elementos que se repiten inclusive en las más distintas en este mito se percibe claramente el concepto de polaridades en este caso manifestadas en la actividad radiante por un lado y en la capacidad creadora y dadora por el otro es decir masculino y femenino Hipólita simboliza la capacidad para brindar y nutrir a la vida y así regala el cinturón voluntariamente lo brinda pero la acción malintencionada de Hera transforma ese intento de unión que está a punto de consumarse en una guerra es solo a través de una realización sincera y sin dar lugar a las tendencias fragmentadoras que el individuo puede lograr el balance y la unidad esta tarea se conecta con el signo de Virgo regido por Mercurio que en la antigua tradición era considerado activador del intelecto un mensajero entre el arriba y el abajo y el mediador entre distintos extremos para que la unidad pueda ser revelada el destino de Hércules para su décima tarea fue la isla de Eritea más allá del oeste mediterráneo ya en el curso del océano ahí lo envía Euristeo con el encargo de robar los bueyes de Gerión que era un gigante formado por tres cuerpos este era dueño de inmensas manadas de bueyes que pastaban por la isla para atravesar el océano el héroe utilizó como barca la copa de oro de Helios donde el dios Sol se trasladaba cada día de oriente a occidente ya en la isla primero tuvo que vencer al pastor Euritión y al perro Ortro que cuidaban los rebaños de Gerión pero cuando estaba por cargar los bueyes en la copa se hizo presente Gerión llevando tres escudos tres lanzas y usando tres cascos así Hércules tuvo que enfrentarse al monstruo de tres cabezas y con un disparo certero logró que una flecha perforara los tres cuerpos a la vez en su camino de regreso inspiró otra leyenda erigiendo dos columnas las rocas de Gibraltar y Zeus que se conocieron como los pilares de Hércules la interpretación de este trabajo es muy interesante y suele relacionarse con la transmutación de la personalidad de elementos fragmentados a una unidad armónica los tres campos físico mental y emocional son unificados por la misma flecha Hércules atraviesa los tres cuerpos de Gerión liberando el ganado y volviendo a oriente esta tarea también se identifica con el signo de Pisces que termina y reinicia el ciclo zodiacal en la astrología esotérica se asocia con la disolución de la materia y la muerte de la personalidad mediante la unificación de los tres campos ya mencionados el undécimo trabajo de Hércules fue robar las manzanas doradas del jardín de las espérides cuando Hera se casó con Zeus recibió como regalo de bodas unas manzanas de oro de parte del titán Gea la tierra la diosa mandó plantarlas en un jardín custodiado por las espérides que eran tres ninfas hijas de Atlas el titán mitológico que sostiene el cielo al ser plantadas crecieron árboles cuyos frutos reproducían los originales y estas frutas son las que Euristeo mandó traer a Hércules en el camino ocurren distintas situaciones que hoy vamos a obviar pero al llegar el héroe engaña a Atlas el padre de las espérides para que corte unas manzanas le dice que mientras tanto él sujetará el cielo en su lugar pero cuando Atlas vuelve con las manzanas se arrepiente de seguir sujetando el firmamento entonces Hércules lo vuelve a engañar haciéndose el resignado y le pide que sostenga el cielo solo por un momento mientras se acomoda la capa sobre los hombros cuando Atlas lo hace Hércules se aleja dejándolo solo y llevándose las manzanas de oro en esta tarea Hércules no usa su característica fuerza bruta sino su inteligencia acá nos encontramos con el modelo simbólico arquetípico del árbol de la sabiduría el productor de las manzanas del conocimiento el tesoro que todos los buscadores ansían la alegoría parecería indicar que la única manera de llegar a esas frutas del conocimiento es utilizando la inteligencia los autores neoplatónicos de la antigüedad tardía conectaban a esta tarea con el signo de Géminis ligado a la inteligencia y a la comunicación es un signo de comunicación intercambio y educación cuyo regente también es Mercurio esotéricamente existe el concepto de que el aspirante busca el conocimiento pero este debe ser transmutado en sabiduría el último trabajo de Hércules pertenece a la tradición más antigua es el primero del que se tiene noticia y aparece en un poema homérico que es el que inspira la creación de todos los demás Euristeo le pide que traiga al perro Cerbero el guardián de la puerta del inframundo no es un dato menor que Hércules tuvo que iniciarse en los misterios de Eleusis para poder entrar y salir del mundo interior y esta tarea era tan difícil que en la narración se le asignan los mejores guías del inframundo que se podrían tener a Hermes y a Atenea el pensamiento y la sabiduría deidades tónicas y celestiales a la vez este tridente invencible avanza el inframundo hasta el corazón de la sombra y se presenta ante el propio Hades quien le dice que entregará a su perro solo si logra vencerlo en un combate mano a mano Hércules consigue la victoria tras una larga y dura lucha porque inevitablemente ese es su destino y se marcha con el perro Cerbero no obstante Euristeo al ver una criatura tan monstruosa quedó aterrorizado y decidió liberarlo en general se considera que Cerbero simboliza el guardián de lo más profundo y escondido del individuo y que no permite que lo que habita ahí sea libre el héroe captura a Cerbero con la ayuda de Atenea y Hermes y lo lleva a la superficie bajo los rayos del sol a este trabajo suele considerárselo por los distintos elementos que aparecen como una metáfora iniciática el héroe desciende a la caverna tiene lugar una potente lucha y retorna a la luz triunfante pero ya no es el mismo la persona se eleva de la ignorancia al conocimiento y a los valores éticos que serán su regla de ahora en más este trabajo tradicionalmente ha sido ligado al signo de Capricornio mitad cabra mitad pez representando las profundidades del océano y al mismo tiempo la cima de la montaña sagrada es decir el maestro de los dos mundos el iniciado y me refiero al iniciado en la vida el que reconoce valora y ordena según su importancia tanto lo sensible como lo suprasensible el regente de Capricornio es Saturno la última esfera planetaria clásica el límite idealizado por los astrólogos de la antigüedad como el juez terrible el que puede abrir paso o castigar cruelmente con esta última el héroe culminaría sus doce tareas aunque acá no terminaría su saga mitológica ya que tendría muchas otras aventuras pero lo importante es que ahora se darán cuenta como los trabajos de Hércules o Heracles fueron presentados en la antigüedad para quienes podían entenderlos como un ejemplo de la victoria sobre uno mismo la revolución de la conciencia y la revolución de la mente en el caso de Hércules esto le vale la salvación y la deificación la apotiosis paga por sus terribles faltas ocasionadas a partir del caos mental y luego de su muerte física se alza en un carro dorado hacia la morada de los dioses queridos amigos les doy las gracias a los que me acompañaron hasta acá que tengan un buen día donde quiera que estén y miren con cuidado que hay en la punta de sus tenedores no se olviden de suscribirse y activar la campanita para recibir contenido nuevo y si hoy aprendieron algo no duden en dar like y compartirlo hasta la próxima no duden